Pero un momento pensaba que me daba otro Ay, no me dio Ay, no me dio Ay, ya se que llevo el mundo Pero, oye, que pasa Oye, esta... Pero, es que no eres tu No, no soy yo Es mi vida No, tampoco tu vida, es todo Chaves Si, mierda Pues otra vez A este pasado no salimos Salimos Salimos, pero cuando tendremos que salir Al amanecer No en mitad de la noche Pues nada, espera Ay, pues bueno Hola Hola Coge tu carro, Alex ¡Hostia! Pues, a ver, ahora voy Ya, ya voy, ya voy ¡Joder! Yo mejor me quedo aquí, vale Yo... Yo... Yo mejor... No me muevo aquí No te pierdas el caballo, no va a ser Mmm... Jejejejeje Ay... Ay... Bueno... Pues ahora sí Es que... Tenía como ganas de fumar Pero he visto una mosca y he dicho ¡Te la quito! ¡Pah! Madre mía Dame un segundo Y dos incluso Si me tengo que quedar aquí Si... si Luna se ha... Se ha caído al suelo otra vez Mírala Ahí está A ver cuando se levanta A las pobres le voy a tener que recetar un aspirina o algo... Antiinflamatorio A la pobre le voy a tener que recetar un aspirina o algo antiinflamatoria Gracias. Escuchame, si tú no habías sacado un carro, ¿de quién es ese carro? Sí. Tenemos tres carros. No sé, yo he sacado... Este es mío, me lo he comprado hoy. Ah, no sé. Es que yo veía el carro allí y yo pensaba que era el tuyo. Porque como estaba donde... Yo dije que estaba en la granja. Ah. Espérate, claro. Ue, pero hay que suele más arrepentido, de mí más tonto me ha dado, ¿no? Es que bonito vaya a estar ahí. No, 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 no. No, 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 no. Me ha gustado. Me ha gustado. Es que da mucho el cante. Me da igual. Él es feliz, dando el cante. Sí, básicamente. Escúchame, que antes te he dado una esta porque tenías una mosca. Estaba fumando. Sí, además me has pegado pero con todo el cigarro. Sí. Claro, para quemar la mosca. Sí, sí, ¿no? Y a mí. Lo importante era la mosca. ¿Y mi brazo qué? Pero ya no hay mosca. No, el brazo ahí está. Pero como si no estuviese. Ah, no. No, no, no. Oye, ¿qué te iba a decir? Eh, sí. ¿Quién a mí? Sí. Esta es pregunta. Es que los... Los... Lo preguntó en su momento el Marshall, pero no sé la contestación. Nunca supe la contestación. Eh... Si... Yo, por ejemplo, le voy al señor con un arma que no es mía. Véase, por ejemplo, una pistola que vaya a dar a otra persona. Y le digo, oye, cámbiame cositas. ¿Eso puedo hacerlo o no puedo hacerlo? No, 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 no. No, no, eh, es... Que por cierto, hablando de identificador, para eso sí que necesito un armero por cojones, ¿verdad? Sí. Mierda. Por huevos, ¿no? Vale. Eh, me refiero a... Cambiarle... Pues yo qué sé... El metal, ese tipo de cosas. A un arma que no es tuya. Claro. A un arma que vaya a regalar. No puedo. Vale. Era... Era una duda existencial que tenía, sí. Pero ya... Ya no es que te conteste el Marshall. Es que... Tenían que contestar... Y te van a decir que no. Porque si... Si te haces eso... Lo has preguntado... Te quitan. Vale, vale, vale. Vale. Te quitan el poder personalizarte. Vale, vale, vale. O sea, poder cambiar el metal y todo. Por eso quería preguntar a alguien que ya llevaba tiempo pudiendo hacerlo. O sea, iba a preguntar de todos modos. Pero digo... Te pregunto a ti. Que ya... Tal, ¿sabes? Lo dejo en el primer día. Tío, vale, vale, vale. Aquí. Claro. Por eso he preferido preguntarte a ti. Porque sé que mínimo ibas a saber algo. Pues ahí lo digo. Claro. Es que... Yo no sé. Un regalillo o algo. Pero... Vamos. Oye, entre gente que tiene... O sea, puede hacerlo o sí. Porque para el caso es lo mismo. ¿No? ¿Eh? Pero los que no tienen... Pues no. Entiendo. Que es una tontería. Sí. Pero bueno. A ver. Hasta cierto punto... Puedo llegar a... Tenerlo porque es... Tenerlo porque es... Así es como especial. Claro. Eso es lo que te estaba diciendo. Puedes... Como... Tener una distinción. ¿Sabes? Eh. Ha vuelto. A ver. A ver si nos ha hecho daño al caerse. Está bien. Tener aquí todos parados. Carabal. Carabal. No vamos a ir de casa por ahí. Sí. No. Eso y... Y... Que alguna a la pobre le... Están dando... Desmayos. Sí. Desmayos, pero desmayos de que me he golpeado la cabeza ya contra el suelo 5 veces. 6. 6. ¿Y por qué le pega a la cabeza? ¿Por qué le pega a las piedras con la cabeza? No, no. Me gusta. Ya, yo creo. ¡Parecimiento de diamantes! Pues nada, pues... Si me voy a... Como veo el carro de caza. Como me voy a cazar. En vez de lanzar flechas. Lanzar una de cabeza. Sí. No, por favor, no. De la mica de la tranquila. Yo me voy un poco... A tomar por culo. ¡Ey, no! No. Gracias por ver el video. ¿A que no sabes quién en el proceso de ir para allá? ¿Cómo? ¡Ah, no! Sí. La verdad es que yo soy ella y ya me quedo desmayadito al rato. Yo creo que también depende de cada uno. Yo, por ejemplo, yo veo a Kira ahí con el carro, pero en el carro no veo el caballo. Como si estuviera disparando un caballo de Harry Potter. Eso pasa más a menudo de lo que tal. Sí. Los carros fantasmas. Quita el fantasma. No, yo estaba dando un poquito de fallo. También los series se llevaron los carros. Sí. Y dejaron los presos ahí. No sé si te ataco... No, pero eso ¿sabes por qué fue? Eso fue porque... ¿Cómo se llama? ¿Rain? Creo. Sí, ¿no? Está muy enojo. Sí. Se llama así, ¿no? Sí. Vale. Creo que sí. Le dio un vahío cuando se los iba a llevar. Y claro, pues se quedaron ahí. Entonces, cuando volvió... Pues... Yo hice como que... Me doy media vuelta, lo que hagas con los presos no me incumbe. No me incumbe. Ay, mi luna. Ay, mi luna. Que se queda en el sitio, la pobreza. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Que luna termine de desmayarse para poder ir a... A casar o... Sí. Aunque me da cierto miedo, ¿eh? Me da cierto miedo porque como no... Tal... Se quedan en mal sitio. Encima, Lune y yo que vamos por libre porque vamos a ser los únicos que vamos a caballo. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú sabes de quién es el... El carro de allí? El segundo carro. No, no tengo ni idea. Bueno, más bien el tercero, pero... A ver... Yo solo veo dos. No, aquí hay dos. Pero allí al fondo, si te das cuenta, hay otro. No estoy loco, ¿no? No, no veo ninguno más. Diablo. ¿En serio? No. Yo solo veo dos. Uno sin caballo y otro que está aquí al lado. No veo ninguno más. Bueno. 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 Creo que tardan menos. Vayan a casar y ya cuando tal, porque... Claro, no. La cosa es que esta mujer quiere ir a cazar, pero quiere ir a cazar donde la caza. Ah, ¿y arriba? Ah, uff. Claro, ahí está la cosa. Por eso es como... Si fuésemos aquí al lado, pues nada. Me quedo ahí esperando. Tampoco mucho drama, ¿sabes? Y digo, estamos ahí. Tampoco la voy a hacer patear todo eso sola, ¿sabes? Vamos llegando. A ver, que lo mucho que le puede pasar es que le coman algo, ¿sabes? Tampoco. Pues eso mismo. No, nada. No es mucho tampoco, hombre. Tampoco terminaron de comérsela, porque se desmayaron. Claro. Claro. La presa dirá, pero ¿dónde está mi presa? Si estaba comiendo algo, ¿dónde está? Después vuelve a aparecer, la vuelven a atacar y se la está comiendo, vuelve a desaparecer. Y así sucesivamente. Vamos, al final la presa que se la está comiendo dirá, pero mira, me está vacilando. Sí, que irán a construir aquí, porque a mí no me jodas. En esta esplanada, tapa mucho. Pues mira, ya que he estado aquí parado, véndeme dos tónicos más, ¿esos sí tienes? Eh... Si puede, si no, pues. Sí, claro que puedo, claro que puedo. Bueno, que esta sale de abeos y no se desmaya, ¿no? ¿Me desmayo yo o tú? A ver... Tengo encima... Esto va a ser que no. Vale, eh... ¿Cuántos quieres? ¿Dos? ¿Cuántos puedes? ¿Dos? Sí, porque solo tengo 10 dólares. ¿12 dólares aquí? Sí, no, no, lo digo porque tengo que ir a por recursos, para comprar los justos. Ah, vale. Bueno, de todas maneras, yo te los doy ya. Sí, si me los das va a ser básicamente lo que voy a comprar, así que... Va, pues ahora vuelvo, espérame en la puerta y tarda nada. Nada, si viene Luna y quiere ir a casar, sin problema, yo es que no tengo prisa. Si nos vemos, me los das, sin problema. No, sí... Es porque como se está desmayando una y otra, pues... Sí, sí, no, sí, ya te digo, por eso te digo que esperes aquí, sí, tengo que ir de tomados para allá. Pues no, no, no me encontraba de servicio. Porque cuando he ido a fichar me ha salido como que estaba entrando. Ahora vuelvo. Gracias. 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 Mucho mimo. Tetsu, mucho mimo. Yo te cuido a Tormenta. Vale. No tenía encima recursos. Vale. ¿No pesa o no pesa o no? Ahí está ¿Eh? ¿Perdón? Que no pesa la pesa Eh... ¿Ya? Fue lo primero que comprobé yo también Es que decir que... A ver cuándo la cambian Porque está oxidada de... Más que yo te digo, ¿verdad? O sea, ya de por sí Tiene peso incluido El óxido ¿Por qué hostia puta? Bueno, ya me tengo todo por aquí Y para estas cosas es por lo que yo No suelo... Cazar Una jornada de trabajo ¿Sabes? Es aproximadamente como si me sintiese... Un cuarto muy estresado, ¿sabes? Sí Creo que por eso es así La vuelta, si voy a casar, voy a casar aquí mismo A no ser que quiera ir a casar algo específico Sí, no, a ver, vamos a cazar allí más que nada Porque la zona les parece bonita No te va a callar Hombre, no, el sitio está bonito, la verdad Pero la zona de los prados Por encima de Straubel Los descampados esos grandes... Sí, eso es precioso Sí, pero es que allí te encuentras siervos, renos... Sí, de hecho... Oso, lobos... De todo Tengo pendiente llevar ahí a Luna por una cosa Sí, fue que yo con Rey antes Porque dice que cogió el frío y todo eso Porque estaba buscando, dice, no, para casar Y yo le dije, yo aquí vengo, cuando me vengo Quiero buscar algo en especial Oso o cosas así Porque sé que hay Yo le tengo que enseñar a Luna a cazar bien Porque me di cuenta el otro día O sea, tú sabes que con el arco Tienes que Primero apuntas un poco Tensas la cuerda Respiras y disparas Sí Sí Pues como... Tienes que mantener el... Exacto Exacto O sea... Y tampoco mucho tiempo Porque si no... Claro Se acaba y... Claro Pues... Lo que pasa Es que... Va muy de... Tienes mucha prisa siempre Y me di cuenta de que Tendía la cuerda Pero no la tendía del todo No, sino que en la fecha queda como floja Y cuando le dé puede seguir vivo Y sigue corriendo y corriendo Eso es lo que le expliqué Y eso es lo que... Por eso le quiero llevar a según qué zonas Entonces, claro Yo voy... Para enseñarle bien Claro Nada más Tu casa Y incluso montado con el caballo puede Sí Vas relajadito Y el ciervo es como Que mira el caballo como Como alguien más Ya Te para Apuntas a la cabeza Tira Y se acabó Yo siempre apunto a la parte alta del cuello A la tráquea Sí, no Bueno Cuello, cabeza Bueno Por ahí más o menos Tiro Donde caiga de un solo tiro Ya está Y a la pobre Para no perder lo que son las tres estrellas Que te dan más La, la, la 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 Depende del comentario Si los persigue Si consigue Si consigue entrar Va a estar de muy muy mal Pero como veo que lo de talas Me da más Sí, en verdad Es que Es que claro O sea Yo Yo ahora voy a cazar por gusto Y cuando me voy a cazar Es Con un carro Porque Sinceramente Yo No No quiero ganar De la caza ¿Sabes? De hecho estoy por Por venderle La carne Al de la taberna Sí, eso se puede, sí Por eso digo Por eso digo Que estoy por venderle La carne Al de la taberna Para Para que haga Buena comida ¿Sabes? Porque me sale mucho más a cuenta Sí, no Yo Pues talas Y si no es talas Pues pescar Pescar que también te da bastante Sí Sobre todo por el pescado grande Ya me doy cuenta Me doy cuenta Sé que pescar De la barca Todavía no lo pillo mucho Porque le cuesta una vida Eso lo tengo pendiente Sí, no Yo lo tengo Sí, también lo tengo pendiente Sí Acabo de ver Aquí ir a salir Con el carro A salto Un salto desde Ale Hasta la oficina del doctor Y desde el doctor Salto hasta no sé dónde Muchachos ¿Es un carro? ¿Qué coño mierda? Digo, es la conexión El PIN A mí yo ya hace mucho Que he desistido con los nombres No, el PIN Digo, el PIN Ah, el PIN El PIN Sí, sí, sí El PIN es, claro La water Está todo el mundo aquí PIN Sí, sí, sí Ese es el problema Yo intento evitar un poco Estar por la zona Sí Yo Si yo normalmente no estoy Yo normalmente Vengo a recoger a Luna Y me voy a tomar por culo Oye, yo me voy a dar vueltas por ahí A ver los casos Llego aquí y vendo Y me vuelvo a ir Bueno, yo hay veces Que no llego ni aquí Yo hay veces que voy a Valentine Y ahora todo está guay también Oye, pasa que Aquí hay un montón de sitios A ver, hay un montón de sitios Guapos, la verdad Será por sitio, ¿sabes? Bueno, yo te digo yo O sea que, claro De a ver si La gente Bueno, entra más peña Y habilita Todavía no han puesto un médico Aquí en Ya, escúchame Si me lo pusiesen Tú tendrías una excusa muy buena Para poder quedarte por ahí Sin tener miedo de Hostia O sea, el Iván Está como A 10 minutos Es que mira Aquí por ejemplo El Saint-Denis Faltaría Si me ponen La tienda general Que no hay A ver No, no hay Tiene una tienda general Escúchame Tienen que poner Las tiendas generales En general Sí Pero es que tiene que poner En Saint-Denis Fíjate tú Como mínimo Por lo menos En una tienda general El Carnicero Que no sé por qué Yo creo que había uno Bueno La tienda general Un carnicero Médico Y que me activen Lo de Los mierdas ¿Cómo se llama? Los 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 de Los de Los carteles De búsqueda Coño Sí Pues aquí En Blackwater No me ve Yo te digo que no me ve Porque estoy allá Si caso Caso Caimán Cocodrilo Y todo lo que hay allí Hay alguna En eso de tabla También Que lo pongan También por esas zonas También No solo Aquí Si está Concentrado Aquí Todo Sí Es que está todo Concentrado En la zona Blackwater Y La cosa es que A la misma Que Llega en barco Cualquier ciudadano Nuevo Lo primero que Ves Pues se concentra Todo aquí Pues me queda aquí Tienen que expandir Y si no expande Entonces Siempre iban a visitar A San Denis A ver Si no tardan mucho más A ver Si todo va bien Pues a ver si hay suerte Y llegan unos cuantos Aparte de que tengo la casa allá ¿Sabes? Y puedo darle Más utilidad Sí Un poco más Sí Porque Imagino que Joder Moverte Moverte A ver La realidad es que yo me muevo Por hacer algo ¿Sabes? Por ver los sitios Y todo rollo Sí Es exactamente lo que hago Pero Pero aquí Yo qué sé Aquí es Por necesidad De hecho ¿Puedo entrar aquí? O El doctor está aquí Sí Aunque tú no estás Pero el doctor está ahí Sí Porque Quitando este Hay uno ¿Valentine? ¿Crees? ¿Casi toda la ciudad Estadamérica? Todas Menos San Denis Digo ¿Por qué San Denis? No De hecho no De hecho Hay más de O sea Vuelve a pasar lo de siempre Está concentrado En una parte concreta Y Y luego En el noreste No hay Un solo doctor Es que es lo peor ¿Sabes? En el sureste Tampoco Porque San Denis No hay No, San Denis no hay O sea Si tal como muchos Tendría que ir A O a Blackwater O a Valentine Está increíble Claro Ahí está la cosa Bueno, Valentine Te va mejor Sí Sí Por la vía del tren Hacia arriba Y ya está Sí Pero que sí Que tiene un montón De pueblitos Tal O incluso hay Es que es lo mismo Lo mismo que las casas Las casas Como están todas repartidas Más o menos Sí Vale Pues si te fijas Para la parte de abajo De Armadilla Y no hay ninguna casa No hay ninguna casa La habitada Cuando hay un montón Exactamente hay un montón Eso Porque estuvimos Luna y hoy Y es que hay un montón De casitas Incluso bonitas Aunque la zona no ayuda Hay casas bonitas Repartir lo que hay En Blackwater La zona Blackwater Por los demás sitios Ya está Aunque me pongas Nada más que una Tala de árboles En Sandiní Una sola Pero ya hay una Ya hay una Ya está Una tienda general Es que no hay tienda general Tío Ni una Ni tienda de armas Nada Sabes Que Sandiní Tú sabes que Eso tiene de todo Ahí, eh Ya, tío Y claro Dicete Coño Pues Si tengo que Bueno En todo esto Que estoy comentando Se lo ha comentado A ellos Por eso es lo que Estaban pensando En habilitar Sandiní Y le digo Es que tienes que habilitar Tío 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 Sí Tienes que habilitar Sandiní Por eso Por eso mismo Es que El problema Siempre